Es oficial, Kane West y Kim Kardashian ya son marido y mujer. La pareja dio el sí en su lase matrimonial protegida por un fuerte de seguridad en una ceremonia espectacular rodeados de familiares, amigos y celebridades. Kim Kardashian y Kane West unieron sus vidas en un evento muy íntimo y al mismo tiempo llenos de romanticismo. La espectacular boda se realizó en el fuerte de Belvedere en Florencia, una fortaleza amurallada que resguardó los detalles del enlace de las celebridades. A inicios del mes de mayo se ha visto a Bimba Bosé rapada de la cabeza, pero debido a que es una mujer que se caracteriza por un look muy radical, se consideraba otro de sus cambios, pero esta semana se ha dado a conocer que enfrenta cáncer, por lo cual decidió dejar el cabello de lado. Ante esto, la sobrina de Miguel Bosé confirmó la noticia dejando ver su lucha ante este mal que es cada vez más común, pero con su característica fuerza, la cantante se muestra con una actitud positiva y dispuesta a enfrentar esta batalla. La ascensor modelo y actriz Sofía Vergara está lista para el verano con su línea de ropa que modeló un diminuto bikini con estampado de lo pardo, un sensual traje de baño con aberturas y otros atuendos veraniegos para los anuncios de la nueva colección de ropa Kmart. En toda la línea de promoción, la colombiana de 41 años luce muy sexy con el cabello ondulado y posando entre la naturaleza. Sofía Vergara lanzó su línea de ropa Kmart en 2011 y desde entonces ha agrandado el negocio. El ex beatle Pau McCartney ha cancelado los cuatro conciertos que tenía previstos dentro de su gira en Japón al no haberse recuperado totalmente de una enfermedad. Según anunció hoy la empresa promotora, el artista británico tenía previstos en el Estado Nacional de Tokio, el polideportivo Budokan de la capital y el estadio Yanmar Nagai de Osaka. Y finalmente McCartney de 71 años se ha visto obligado a suprimir toda su gira en Japón al no recuperarse de una infección viral. En el universo de la moda existen muchos modelos que destacan y encantan a las marcas más reconocidas, además de las publicaciones, tal es el caso de Issa Leach, una modelo mexicana que ya consiguió impactar con su imagen en Vogue Italia. Fue el mes de abril cuando la publicación mostrara una sesión de fotos inspirada en terror y en la que la mexicana fuera la principal protagonista. A cargo de nada más y nada menos que el fotógrafo de moda Steven Maisel, Leach se dejó cautivar logrando un increíble trabajo.